que tal amigos camaradas como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de zona custom señores en esta ocasión comenzamos el motoblog de noche ya que nuestros amigos de accesorios para moto mx nos han patrocinado este faro de in maker como pueden observar se ve bastante padre de noche y pues quise compartirlo con todos ustedes están las altas las bajas altas y bajas bueno señores que este quiero mostrarles más o menos cómo es la instalación de este producto y bueno cabe mencionar que accesorios para moto mx vende este tipo de faros de in maker para motos que tengan de diámetro 5 pulgadas y 7 pulgadas y no sólo eso sino también no solamente son compatibles con harley davison sino también para motos que tengan la entrada universal la que es la h4 ustedes pueden instalarle este tipo de faros entonces señores acompañen por favor primero vamos al unboxing y luego vamos al tutorial de instalación si buscas refacciones o accesorios para tu moto a un excelente precio recuerda que en alesia motopartes las podrás encontrar búscalos en facebook y ellos te canalizarán a tu sucursal más cercana muy bien amigos pues como les comentaba hace unos momentos vamos a revisar lo que es el faro de led day maker ojo cabe mencionar que este no es el faro original que vende harley davison ya que el faro original tiene un costo de nada más y nada menos que de 10 mil pesos sin embargo este es un artículo genérico pero de excelente calidad ya que pues este faro tiene una carcasa de aluminio fundido este faro tiene una potencia de 45 watts y es compatible con todas las harley davison que tengan 5 pulgadas de diámetro y que tengan un conector h4 este faro es de 2800 lumens en baja y 4000 lumens en luz alta este producto tiene un costo de 1699 pesos ya con envío gratuito por dhl día siguiente señores y lo pueden adquirir en cualquiera de las redes sociales de accesorios para moto mx o directamente en su página web que se les estaré dejando en la descripción de este vídeo para que le den clic y no sólo puedan adquirir este producto sino también pueden checar varios accesorios que ofrecen en su web queremos agradecer ampliamente a accesorios para moto mx por confiar en nosotros y mandarnos este producto para su revisión y para su uso en el canal bien amigos pues sin más especificaciones pasemos directamente a la fácil instalación de este faro e 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.